Yo me vacuné porque nosotros ya hemos perdido a muchos de nuestra comunidad negra latina. Muchos que no pueden estar aquí para celebrar a las quinceañeras y graduaciones. Y la vacuna es casi 100% efectiva para prevenir la hospitalización y la muerte por COVID. Yo sé que es difícil creer que algo así se haya desarrollado tan rápido, pero sabemos que quitaron los obstáculos, pero no la ciencia, para producir la vacuna. Puede parecer aterrador vacunarse, pero el COVID es mucho más aterrador. Póngase la vacuna, es por tu vida, este es tu pinchazo para la vida.